A estas alturas todos conocemos a Ninja, uno de los mejores jugadores del mundo de Fortnite y sin duda el más mediático. Todos hemos visto sus directos y nos hemos deleitado con la habilidad que este jugador tiene. Pero en la comunidad de Fortnite no para de repetirse la misma pregunta. ¿Es realmente Ninja el mejor jugador del mundo de Fortnite? Lo que voy a enseñar a continuación, chicos, seguramente a muchísimos de vosotros os va a sorprender. Página de Google, todos la conocéis. Es puto Google, qué cojones hablo. Buscamos directamente Fortnite Ranking, le damos y la primera página que nos aparece es una página que está cobrando un montonazo de popularidad en la que los pros se miden contra otros para ver quién es el mejor. Por cierto, a ver si alguien se va a creer que esta página me está pagando por hacer este vídeo. Ni de coña, la enseño porque es buena. Me he informado, me lo he tomado muy en serio este vídeo y quiero dar las pruebas de lo que voy a decir a continuación. En la página tenemos marcadores tan curiosos como, por ejemplo, la mayor racha de victorias que nunca se ha hecho en Fortnite. NF es Next No, como te llames, tiene el récord de 137 partidas ganadas. Pero vamos a ver. ¿Me estás diciendo que a mí me cuesta hacer una partida y este tío ha ganado 137 partidas seguidas? ¡Me cago en mi muerte! Estos marcadores no están mal, pero vayamos a lo serio. Como sabéis, en PC es donde mecánicamente se puede alcanzar mejor nivel en Fortnite. Aquí tenéis, chicos, los jugadores de PC con más victorias a nivel mundial. Y efectivamente, aquí lo tenemos, nuestro amigo Ninja. Pero vayamos, por ejemplo, al récord de kills que se han hecho en una partida. 33 enemigos eliminados es el récord del mundo jugando en solo a Fortnite. Y si buscamos Ninja, aquí lo tenemos, en el puesto 34, con 27 kills. En una partida de solo, repito. Imaginaos por un momento matar en una partida a la tercera parte de los jugadores que saltan en el autobús. Es que me parto la po... Ahora sí que sí, chicos, vamos por lo que hago. Este vídeo récord de kills en squad. Evidentemente, esto de que Travito se ha hecho 129 kills, pues es un poco falso, porque si no a mí me da aquí un... ¡CARE! Ninja, como veis, está en el puesto 75, con 30 kills en una partida de escuadrones. Pero si nos vamos al top y, evidentemente, quitando los dos primeros, que son más falsos que yo sin failear, tenemos el récord del mundo, que es de Millennium Tixi. Que es verdad que se ha hecho 43 jodidas bajas, ha matado 43 enemigos en una partida de solo versus squad. Pero realmente, chicos, en la persona que me voy a fijar, es en este hombre de aquí. Te fue. Te fue y te vidiste, lo... Pero Grefg, no entiendo, ¿por qué te fue? Si está... no está el primero en el top, ¿vale? Que está por encima de Ninja, pero no entiendo por qué vas a hacer un vídeo de este jugador. ¿Por qué, chicos? Porque se ha creado revuelo. Hace muy poco pasó algo que revolucionaría completamente la comunidad de Fortnite. Se encontraron dos de los mejores jugadores del mundo de Fortnite, que acabamos de ver en este ranking. Ninja contra Tefue. Y te viniste, y te viniste... Esto fue lo que pasó. Vamos a ver primero, chicos, la jugada desde el punto de vista de Ninja. Fijaros que da la casualidad que los dos llevan la skin del conejo blanco. Ninja, como siempre, con su agresividad, le pega un esdipazo, utiliza granas de impulso. Se sube en la montaña y tened en cuenta que aquí, cuando tú te encuentras a este hombre, pues no sabes que estás jugando contra, literalmente, alguien que comparte contigo en el ranking de más kills en una partida. No sabes que el otro jugador es buenísimo. Pero bueno, te lo puedes empezar a imaginar viendo cómo construye, etcétera, etcétera. Ninja sabemos que es un jugador súper agresivo y, pues, rusea a Tefue. Pero aquí, él no sabe qué es. De repente, este tío se va a la colina. Lo que nadie haría aquí, cojones, pone una lanzadera y se va a la colina. Este tío, porque es muy inteligente y sabe que aquí le destruyes la construcción y no se le cae para nada porque está apoyado a las maderas, la construcción, en la ladera de la montaña. Ninja está optando por los cohetes. El otro, pues, no sé si se ha recuperado la vida. Pero fijaros cómo le va cogiendo la altura con esta construcción tan rápida que tiene. Ninja tirando balas y tirando balas hasta que, de repente, asoma la cabeza de conejo y... ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Adiós! Y ahora vamos a analizar la jugada desde el punto de vista de Tefue. Que, por cierto, nos tenemos que poner de acuerdo con esto porque no sé si llamarlo Tefue. Te viniste, Tefue. Yo creo que le voy a decir Tefue como se lee y a tomar por cuenta. Os presento, chicos, a Tefue, el gran protagonista de este vídeo. Un tío le pega un snipazo, aquí ya llevaba el daño, se tiene una gran impulso a la ladera de la montaña. Claro, Tefue se queda como diciendo, pero que ha dicho... ¡Fuck! ¿Qué coño está pasando aquí? Pero bueno, os prometo que vais a ver a un tío que construye con una elegancia, con una rapidez. O sea, dicen que es la persona más precisa y que mejor construye en este juego. Es mucho decir a estas alturas del vídeo, pero para que ya más o menos vayáis entendiendo... La habilidad de este tío. ¿A quién cojones se le ocurre poner una lanzadera y venirse a la ladera de la montaña? Pues a este hombre, fijaros como poco a poco le va ganando la altura a Ninja, que quizás se pasa un poquito de agresivo con el lanzacohetes. Porque claro, no sabía que estaba enfrente de este jugador. Le gana la altura, le intenta dar balas, pero él se construye, se construye y se construye la clave de este juego. Hasta que por fin lo llega a ver claro. No se toma el mini escudo, rampita, rifle de caza y adiós Ninja. ¡Face Ninja! Él se creía que era el Ninja de mentira. Después se lo empieza a decir, que era el de verdad, que estaba en directo. Y lo que este hombre no sabía es la gran repercusión que iba a tener esta jugada, este enfrentamiento en la comunidad. A partir de este día, imaginaos, pum, que si te fue es mejor que Ninja, que si le ha ganado uno versus uno, que si eso no significa nada, vale, pero le ha ganado es mejor, vale, mira las jugadas de cada uno. En este vídeo, como no puede ser de otra forma, os voy a traer las mejores jugadas de esta maldita bestia. Y vamos a decidir quién es el mejor. Con esta jugada, chicos, os aseguro que vais a alucinar. Esperad un segundo, voy a hacer un cambio. ¿Por qué siempre tenemos que empezar con las mejores jugadas? ¿Qué pasa? Que los mejores jugadores del mundo tampoco tienen fails, ni cosas, trolls y tal. ¿Te fue ahí donde lo veis? Tan tranquilo, tan inocente. Es un chaval muy pillo, que le gusta trolear a los últimos jugadores, que te rebota la granada. Y bueno, pues te puede llegar a matar. Y a veces incluso no hace falta trolear a los enemigos, ya se trolean ellos solos. Partida con 18 kills. Y bueno, pues... Pero vamos a ver una cosa, pero... Pero vamos a ver una cosa. ¡Ay, ay, ay! Que mato a niñas, soy el mejor del mundo. Puedo caer aquí tranquilamente con mi paraguas otoñal. No hay ningún problema, no te rayes tú por estas cosas. Mira qué inofensivo parece ese jugador. ¡Ay, que eres... ¿Por qué su cortina se está moviendo tanto? ¿Qué pasa? ¿Que viene un huracán por ahí o algo? Y como os decía, chicos, por mucho que seas buenísimo en este juego, siempre vas a tener fails, siempre vas a tener putadas. Ya me dirás tú en qué momento pasan dos montados en un misil y te tiran una granada de impulso y te humillan. ¡A este hombre que se cargó a ninja en un 1 vs 1! ¡Pero qué peruqueteo! Sinceramente, esto que vais a ver, me pasa a mí y directamente cojo la play, me la estampo contra la rodilla y luego me la meto por el culo. La típica persona que parece que se va a poner a bailar, que va a ser tu amigo, pero de repente te traiciona y saca la escopeta. No pasa nada, vamos a matarlo sencillamente, disparamos suelo, disparamos suelo. Pero de repente algo raro está pasando. ¿Qué, qué darices? ¿Qué pasa? ¿Qué es este juego? ¿Qué la ha sido ese? ¿Por qué a mí? Aquí tenemos un clip en el que te fue explica cómo picar de forma turbo en Fortnite. Esto lo están empezando a hacer muchísimos pros y es básicamente picar, cambiar, cambiar, picar. Y bueno, pues haces ahí un pico turbo que en play no podemos hacer, ¿no? Y ya chicos, para terminar esta primera parte del vídeo de así cositas curiosas, quiero que veáis esto. Que simplemente me ha hecho gracia como de repente se mete por aquí, que ese bug ya lo conocía. Pero fijaros cómo pone la pirámide, la edita, que nunca había visto yo tapar a una trampa así. ¿Quién eres? ¿De dónde viniste? Chicos, ha estado muy bien, como la parte troll, como la parte graciosa de este vídeo. Pero es el momento de ver cómo te fue. ¡Revienta en Fortnite! Y queridme que vamos a empezar fuerte, que hay que terminar la partida. ¡Pum! ¡Vamos! Parece que a este hombre le gusta, le pone el tema de los nosecows. Pero bueno, ¿por qué no en una jugada? En vez de pegar uno y que el enemigo no muera, ¿hay que te mato a pico? Oye, ¿por qué no lo rematamos con un doble nosecow? ¡Claro que sí! ¡Ole, la... Este hombre se caracteriza por siempre utilizar muchísimo la cabeza para jugar a Fortnite. Quizás aquí, pues hubieras optado por algo más agresivo. Pero ¿por qué no plantarle un par de granadas, editar la rampa y dejar que esa persona muera? Quiero que sepáis, chicos, que este hombre es considerado el mejor jugador del mundo de Fortnite. No solo por sus fans, sino por muchísimos pros, por su construcción y por su precisión. Pocas veces vais a verlo fallar una bala. Y esta jugada, solo contra escuadrones, lo demuestra. Cuando en Fortnite consigues dominar perfectamente el aim, la puntería y la construcción, fijaros que siempre que pega un tiro intenta coger la altura, cubrirse perfecto y seguir reventando gente de esa forma tan espectacular. Cuanto más besa te fue, te das cuenta que lo domina todo en Fortnite. Fijaros, aquí he utilizado el pico turbo, he utilizado una construcción rápida. Y fijaros la edición que tiene de construcciones. ¿Cómo cojones está haciendo esto tan rápido? O sea, me da rabia porque es que no lo entiendo. ¿Cómo lo puede llegar a hacer tan rápido? Vale, tampoco es para tanto eso. Vale, dos tiros, tampoco es para tanto. Ya me estás cabreando, ya me has dado rabia. Esto es una de las mejores cosas que hace en este juego. Disparar y esconderse rápidamente. No he visto ningún pro hacerlo tan limpio como lo hace este jodido, tío. Y es que el tiempo que tarda en poner pared, suelo, rampa... No sé, es récord, es un robot... Pero, pero, vamos a ver. Joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que, de verdad, ver a esta gente, por una parte, me encanta. Pero, por otra parte, me frustra en el sentido de... Joder, algún día podré... Hostia, el misión televigida, a ver cuándo lo meten de vuelta. Que está liando. Y es que no me da tiempo a verlo, la verdad. Por un lado, me frustra porque en Play, sé que nunca podéis llegar a este nivel. Y aún pasándote a PC, ni de coña lo vas a alcanzar. Ay, cielo santo. Ah, que está patinando, en plan... Es ya la hostia. Es ya... Esto es el show máximo. Que ya ni anda su personaje. No podía faltar, por supuesto, una jugada en este vídeo con las granadas de impulso. ¡Ha fallado un tiro! ¡Es humano! ¡Es jodidamente humano! ¡Es humano este tío! ¡No me lo puedo llegar a creer! Vale, no, no es humano. Acabo de ver cómo construye y no es del todo humano. Es que me encanta cómo va saltando, poniéndose el suelo y siempre cubriéndose perfecto. Es que no le da ningún tipo de opción, ningún tipo de ángulo al enemigo para que lo pueda matar. Y no, es que no sé, es como una delicia. Es como cuando te comes algo que te encanta y dices, joder, qué bueno está. Joder, cómo el... Me parto la polla, tío. ¡Me parto la polla, tío! Chicos, disfrutad porque pocas veces vamos a ver a un tío manejando tan bien la construcción y siendo tan ingenioso jugando. Se le han derribado, pero le da igual. Retrocede suelo y siguen construyendo. Que te pone dos rampas encima. No pasa nada. Nos ponemos por aquí. Podemos seguir subiendo por la izquierda, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién va a construir más rápido que yo? ¡Ay, que pongo un techo! No pasa nada. Lo edito rápidamente. Y empiezo a ponerle rampas encima a este osito. Edito, tiro fácil por aquí y seguimos cogiendo la altura. Es como un robot programado para jugar a Fortnite, para dar balas. Y eso que el jodido oso rosa estará flipando porque ese tío es buenísimo. Pero es que contra te fue, ¿qué vas a hacer? Morir, chicos. Eso es lo único que puedes hacer. Llegados a este punto, me hago la pregunta clave. ¿Este fue mejor que ninja? ¿Qué es eso? ¿Hay una cascada aquí? ¿No me he enterado? Es jodido, es jodido. ¿Sabéis lo que pasa? Ninja es el jugador más mediático de Fortnite. Más famoso. Eso sin duda. Pero al final hay tanta gente que juega a Fortnite que no creo que Ninja sea el mejor. Ni siquiera te fue. Ni siquiera Lolito Fernández. Ni siquiera TheGrefg. Me he metido ahí, ¿sabes? Como que yo soy bueno también, pero todos sabemos que soy una mía. Hemos visto a un tío que, haciendo así, domina perfectamente. El arte de la construcción y el aim, la puntería en Fortnite. Y sinceramente, ni yo, ni mi gato en la barriga, somos capaces de tener un veredicto claro. Por eso, chicos, quiero que se decida aquí abajo, en los comentarios, vosotros tenéis el poder, en este vídeo, de decidir quién es el mejor jugador del mundo de Fortnite. Yo lo único que os pido, chicos, es que si os ha molado este vídeo y queréis más, reventad este vídeo a me gustas y suscribiros al canal, el botoncito rojo que es totalmente gratis. Y de verdad, que me ayudáis un montón para seguir trayendo estos vídeos tan especiales de Fortnite. Que, por cierto, cuando suba este vídeo, quizás ya somos 6 millones de personas suscritas a este canal. Después de tanto tiempo, después de tantos que sois por aquí, no sé ya qué deciros para daros las gracias. Simplemente prometo de corazón seguir esforzándome día tras día para seguir mejorando en mis vídeos, en mi gameplay y en todo lo que sea posible. Sois muy grandes, chicos. Gracias de corazón por acompañarme en un vídeo más. Y mientras tanto, los mortales, seguiremos trabajando en mejorar en Fortnite. ¡Adiós, chicos!